muy bien colegas vamos a iniciar con nuestras nuestra siguiente clase tutorial sobre el manejo del aplicativo clase para este trabajo para este tutorial debemos tener en cuenta que debemos tener un correo gmail entonces vamos a abrir nuestro correo gmail abrimos y en este caso ya estamos en el correo gmail vamos ahora a ubicarnos en la parte superior derecha los nueve puntitos de las aplicaciones de google clickeamos y vamos a la barra deslizante bajamos y que tenemos aquí clases está el aplicativo iniciamos para poder abrir este aplicativo bien ya se abrió en la página de clases entonces vamos a crear una clase ustedes pueden apreciar yo tengo en mi panel principal seis clases vamos a crear una clase más le doy a donde voy para crear a la parte superior derecha nuevamente en el icono de más le dice crea una clase o apúntate una damos clic ahí y nos va a salir estas dos alternativas vamos a poner en crear una clase de crear la clase nos sale esta ventana emergente le vamos a poner en el cuadradito acepto lo leí acepto el leído y entendido el mensaje de la declaración jurada que tenemos que aceptar le damos continuar y entonces vamos a crear nuestra clase nombre le ponemos le ponemos vamos a ver comunicación al área de comunicación el nombre del colegio y de 189 los ángeles y aún más en el grado que vamos a trabajar en este caso vamos a poner el cuarto año de secundaria la sección podemos ponerla para que trabajen todos o también lo podemos hacer las clases por secciones de acuerdo a lo que nosotros queramos en este caso vamos a hacerlo por para todo el grado vamos a poner a todos todas las secciones más materias ya sabemos comunicación aula vamos a ponerle a b c id y le damos en el botón crear vamos a esperar un momento entonces ya hemos creado nuestra clase lo más importante en esta parte es miren donde dice donde es el cursor código de clase esto es lo que nosotros vamos a copiar vamos a copiar y vamos a copiarlo en el whatsapp de nuestros clientes miren vamos a copiar vamos al whatsapp en este caso yo le voy a a ir a no sólo ustedes van a copiar en su algo a saber los estudiantes con entrega y envía no sin antes colocarlo ahí que es el código del whatsapp perdón el código de la clase de clases donde sus estudiantes van a tener que ingresar como también pueden invitar a sus estudiantes de esta forma se van a miren acá la parte de arriba superior estas pestañas estamos soltando en tablón tenemos trabajo de clase tenemos personas y calificaciones vamos a personas y dice acá profesor y alumno yo puedo invitar a un profesor que me puedo invitar a un alumno en este caso yo le pongo invitar alumno si el estudiante me ha dado su correo empiezo a colocar aquí el correo y va a aparecer el estudiante y le doy invitar vamos a cancelar esto igual también si el estudiante va a ingresar con su con su gmail en esta parte de personas cuando le ingresan va a aparecer en la calle él va a aparecer aquí entonces vamos a dirigirnos a mi tablón miren aquí también les indicó que pueden cambiar el seleccionador de tema al gusto que ustedes deseen damos clic y lo cambiamos con la comunicación vamos a ponerle esta mochilita y le vamos a seleccionar el tema entonces ya me cambio el tema o también puedo subir una foto como ustedes deseen bien vamos ahora a crear una clase en una primera tarea entonces donde me voy en el tablón no paso a trabajo de clase y me sale esta otra ventana voy a el icono más crear y le doy a tarea en le pongo el título no es comunicación vamos a ponerle tipos de textos tipos de textos le voy a añadir aquí en añadir yo voy a poder intercambiar con el estudiante un enlace pondrá un archivo o una página de youtube en este caso lo más este lo que a veces siempre tenemos nosotros es que le damos una ficha de aplicación o también le damos de repente una lectura en este caso un archivo no lo pongo archivo y me va a direccionar a subir un archivo esto ya lo debo tener en mi carpeta de mi pc entonces me voy a escritorio tengo acá voy a subir este archivo y dice horario 2.1 pero en el caso de ustedes van a subir el archivo que va a complementar tipo de textos le pongo abrir le pongo subir está subiendo el archivo y ya subió en donde luego de esto en la parte en esta columna como ustedes pueden apreciar tenemos puntos ese es la que es la nota del estudiante yo le voy a poner que vale 20 también tengo para seleccionar la fecha vamos a ponerle día 14 también la hora vamos a ponerle a partir de la una de la tarde para que ellos puedan a partir de esa hora ingresar luego de eso voy a darle crear tarea crear tarea y la tarea ya está creada un momento que se guarden miren ya está aquí vamos nuevamente a tablón y también la podemos encontrar acá ya estamos en los dos lados entonces ya creé esta tarea ya está nuestro primer paso ya hemos subido nosotros nuestra tarea al a nuestro nuestra clase de class ahora vamos a voy a explicarles cómo el estudiante tiene que entrar a esta clase muy bien entonces el estudiante tiene aquí esta clave que se le ha enviado usted por el whatsapp entonces la va a copiar va a abrir su email en este caso yo ya había abierto otro email como pueden ver ustedes acá es otro email ya entonces qué va a hacer el estudiante abre su email y igual aplicaciones va a abrir classroom y igual va a ir a el icono de más y va a seleccionar a apuntarse a una clase él se va a apuntar a una clase y aquí le va a apuntar el código entonces él va a copiar acá el código copia el código y pone unirse a la clase cuando coloca unirse le va a direccionar a nuestra a nuestro clase que nosotros hemos creado miren se dan cuenta entonces aquí está y le va a aparecer en la clase que nosotros ya hemos enviado vamos a clicarle y va a aparecer en la clase entonces qué va a hacer el estudiante va a abrir él el word lo va a no vale va a seleccionar y él también va a tener la posibilidad de añadir o crear un trabajo él también va a subir su trabajo en este caso igual archivo y sigue los mismos pasos que nosotros sube un archivo sobre el trabajo que ha realizado o también puede hacer lo siguiente puede añadir o crear trabajo él puede también crear un word aquí mismo en esta en esta ventana miren ahorita va a aparecer el word él puede desarrollar si se les han dejado preguntas él puede desarrollar esas preguntas y es re enviárselas a ustedes ya simplemente va a aparecer a él le va a aparecer eso de acá él va a responder las preguntas y le va a poner presentar miren aquí en este icono aparece presentar entonces él presenta el momento de presentar va a aparecer que ya está enviado comentarios de la clase bueno ya va a aparecer que ya presentó y es lo único que él va a hacer él va a re enviar el trabajo también él puede ingresar el trabajo de estudiantes miren aquí está su trabajo dice que está enviado donde está aquí ha presentado la tarea asignada 1 y aquí está lo que él ha enviado ya entonces luego ustedes van a tener que revisar vamos a cerrar este de aquí también ustedes van a tener que revisar y hemos vuelto esto de acá si ustedes se pueden dar cuenta en el estudiante aparecen solamente tablón trabajos nada más aquí ustedes les aparece calificación entonces ustedes van a ver se van a ir a ver si el estudiante presentado o no van a calificaciones aún no lo han calificado vamos a trabajar puede textos aquí le va a aparecer a ver no va a aparecer el estudiante luis espino ha enviado o ya se insertó a la clase y le ha enviado este trabajo ustedes le van a calificar ya miren aquí vamos a suponer que ya leyeron el trabajo que ha enviado que ha enviado este trabajo que ha enviado ustedes van a calificar le vamos a poner que le ponen 15 guarda y le ponen enviar enviar si enviar inclusive le sale es para poner un comentario si ustedes desean me coloca de comentarios si no no entonces ustedes le pueden poner ahí su trabajo está bien está bien está bien pero 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 que les mejora la redacción por si no y ya está y ese mensaje es personal para él no lo va a ver toda la clase le da a enviar y así le va a llegar al estudiante ya ahora vamos a volver nuevamente a la página ya le salió miren han presentado la tarea cero asignado cero usted ha evaluado uno ahora en personas ustedes se pueden dar cuenta ya apareció en lo que les he dicho es el tablón de nosotros es la tarea que han ustedes enviado y han evaluado aquí aparece la persona aquí van a aparecer todos los estudiantes que se inscriban a la clase o que entren al link que ustedes les han dado ya ahora se acuerdan que hace un rato no salía ahora ya salió entonces como les decía todos los estudiantes con el link van a aparecer como se llama en esta parte bien colegas esto ha sido la clase tutorial para crear para trabajar con el aplicativo plaza espero que esto les siga sirviendo para las clases virtuales con los estudiantes gracias gracias